...realizando en una semana que es más que importante para Boca. Porque el miércoles, Boca va a estar jugando en Rosario, frente a Gimnasia, cuartos de final de Copa Argentina. Los caminos a la Copa Libertadores 20-25 se van acortando. Y la Copa Argentina pasa a ser el camino tal vez más directo que tenga, ¿no? Porque el camino de la tabla anual, camino de la tabla anual, con la derrota de ayer, Boca no aprovechó la pérdida de puntos de River, hoy perdió talleres de Córdoba, 3-0. Pero lo que preocupa es la forma, ¿no? En que dilapida, en que pierde, la imagen que está dejando Boca. Y acá, por supuesto, la gran pregunta que nos haremos hoy, porque ayer decíamos en el comentario, junto con Daniel, con Carlos Alfano, con Fer Presti, y decíamos, ¿qué se le puede echar en cara a Fernando Gago, no? Que asumió hace cinco días. ¿Qué le vamos a echar en cara? No tiene tiempo, no tuvo tiempo. Pero hay decisiones que tomó Gago, ¿eh? Hay decisiones que tomó Gago. Por ejemplo, a Chiquito Romero lo puso Gago. A Marcos Rojo lo puso Gago. En el segundo tiempo, Gago hizo entrar por el Fernández. Son decisiones. Son decisiones. Yo qué sé. Hay que analizar todo. Lo que está claro que Boca no puede seguir dejando la imagen, o esta imagen que viene dejando ya, yo diría que casi todo el año, este torneo seguro. Este torneo seguro. Boca no tiene volumen de juego. Boca no tiene un líder dentro de la cancha. Boca no tiene un raspador. A Boca le meten la mano en el bolsillo y es como que, ¡aja, mira! Porque ayer, aparte de todo, y como decíamos también en la transmisión, después del brillante relato de Daniel, de Daniel Moyo, que la película nueva que se estrenó en las carteleras del cine fue un delincuente suelto en victoria, con la participación por la actuación especial del primer actor, Fernando Echenique. Sí, a Boca lo chafaron ayer. ¿Qué hubiese pasado, amigos, si Echenique hubiese anulado el gol como tendría que haberlo anulado? Claro, son supuestos. Y no quita lo mal que jugó Boca. Lo mal que jugó Boca colectiva e individualmente. Ya venimos diciendo que Zenón y que Medina son dos jugadores diferentes después de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Que Blanco ayer debe haber jugado el peor partido de que está en Boca. Que Rojo está lento. Que Advíncula juega porque tiene huevos y corazón, porque uno sabe perfectamente que está mal, que le duele el tendón. Que el chico Miramón navega en la intrascendencia de no poder ser el único que está para cortar juego y que termina naufragando también en las imprecisiones de sus entregas. Clarín. Yo sé que usted de ninguno lee Clarín, ¿no? Pero digo, la tapa de Clarín. No, yo leo, yo leo. La tapa, si vos, Fer, sí. La tapa de Clarín. Media página de Gago, mirando hacia abajo. Es dura, es dura. Digo, y esto tiene que ver con lo que siempre decimos, porque River también pierde, porque River empata, pero hay alguna cosita que no estábamos manejando. Hoy domingo, que esa tapa la habrán visto millones en el mundo, no millones, digo, tenemos que algunas cosas a mejorar, independientemente de lo futbolístico, tenemos que mejorar. Porque River, como decía Pagani anoche, en un resumen que vi esta mañana, no ganó mucho más punto Gallardo que Boca en los últimos partidos. No maneja algunas relaciones públicas que nosotros no manejamos. Ahora, Dani, lo que decía Augusto... No, eran libertadores, ahí. Claro, pero lo que decía Augusto cuando arrancó su mini editorial, era que ayer nosotros tal vez... Qué feo lo tuyo, le decís mini porque es chiquito, qué feo lo tuyo. No, 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 porque... La verdad que es feo que es tuyo, Marcelo, porque que se lo digas a Fernando es una cosa. ¿Quieres armar quilombo a toda costa? Te levantaste para armar quilombo a toda costa. No, decía, decía, Augusto decía, y yo comparto, porque ayer, a ver, con el apuro de la transmisión y todo, yo medio como que lo liberé a Gago de la responsabilidad de lo de ayer. Y no, tiene razón Augusto, hay alguna responsabilidad de Gago en lo de ayer. Sí, claro. Estoy de acuerdo con él, sí, sí. A ver, ahora en serio, ahora en serio, porque la verdad nada, estoy eufórico por lo de Ferrari, pero en serio. ¿Cómo no va a haber, cuando no conoces la sangre, Augusto, Fernando, a todos, buenas tardes, Carlitos, cuando no conoces la sangre de Boca? ¿Cómo, a ver, cuando ayer Fernando Presti no confirmaba el equipo de Boca, todos nos miramos, Marcelo, flaco, no, esto no es toda la carga barraca, no es toda la carga barraca. Y hay que decirlo, lo digo yo con nombre y apellido, ya Rojo está en un momento, yo no voy a negar la condición de Rojo, pero la manera en que lo filtraron a Rojo por lo costado. El arquero, yo no puedo encanar los mensajes que recibí. Hay un, vos sabés, Marcelo, un jugador que yo amo, para mí el mejor en su puesto, vos sabés de quién hablo, yo debo decir que es el mejor, que me dice Danito, está muy lento, me dijo, viste, un hombre, vos sabés de quién hablo, Marcelo. Sí, sí, sí. Este, viste, y eso que él, por sus condiciones, era un hombre que no era el volante que yo quería en Boca, ¿no? Pero digo, flaco, alguien marca, ¿quién marca en Boca? Y eso es responsabilidad de Gago, aunque sea. La pregunta, Dani, que tenemos que hacernos todos, y yo no tengo respuesta, por eso pregunto, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, eso, Marcelo, a ver, porque yo digo, y coincido, Rojo ayer dejó una imagen que decís, bueno, Rojo, muchas gracias. Ahora, mirá el banco de suplentes de ayer, ¿quién tendría a ver Juego Figal? ¿Cuál es el momento de Figal hoy? Ustedes vieron, y lo analizan permanentemente, ayer fue la única alternativa que tenía en el banco Boca fue Figal, o Gary Medel, que ha jugado también en el sector. No, a Medel, déjame, mirá lo que te voy a decir, Fer. Si querés, a Medel, déjalo de cinco. Mirá, alguien que pare, porque sabés que creo también que llegaban todos regalados, corregime, Fernando, corregime, Marcelo, Carlito y Augusto, por favor. Porque lo que le pasó, mirá que no es santo de mi visión, Romero, acá hay un hombre, Daniel Mollo, eso y el abanderado, ya está, Romero, ya está, no me jodan más, con los penales de hace cuatro años, como dice el señor Alfano, que está durmiendo en la siesta, o está en el Carabella ahora. Ya está, eh, Romero, ya está, los penales hace cinco años, ya está. Si no pongamos hoy Cochea, que atajó penal hace veinte años, ya está, ya está. Pero digo, en defensa de él y de los defensores, que en el medio no marca nadie, y llegaban todos regalados, todos puestos. Es que hoy Boca no cuenta con jugadores de marca, no cuenta con ese jugador que raspa, que mete, como ha tenido habitualmente Boca a lo largo de su historia. Yo sé que el cinco ha mutado, lo hablamos el otro día con Carlos Boto, exactamente. ¿Te acordás, Carlito? Sí, sí. Pero vos necesitás a un tipo que raspe y marque, y que, y si tiene que pegar una patadita, la pegue. Miramón no le pega a nadie, con todo el corazón del mundo lo digo. Y si vos te fijás, que ayer entró Paul Fernández, indultado, porque le dijeron, si querés contar, contalo. Y lo contó Gago, porque se ve que en Belmonte y Martegani no encuentra eso. Entonces digo, ¿está bien conformado hoy el plantel de Boca? Puedo, puedo decir algo al respecto, Fer, mirá. Gago dijo que tiene un gran plantel. Y que juegan los que él ve mejor durante la semana. Eso es lo que declaró públicamente. Yo no sé si lo hizo de cara a la galería o realmente es así. Si eso es así, la pregunta es, si jugaron los que jugaron porque eran los que estaban mejor para este entrenador, ¿qué tenemos atrás? Bueno, eso es lo que estamos preguntando. No sé si jugaron, corregime Augusto o Fernando, que son los que más estuvieron ayer en el campo de juego. No sé si son los que mejores jugaron o armó. Hasta te diría algunas cosas para quedar bien. ¿Me pueden decir cuál es la cualidad de Miramont? No la conozco. Confieso que soy un inútil de muchas cosas. No sé de qué juega Miramont. No sé de qué es, qué juega. Miramont es que es el único 5 natural que tiene el plantel. Pero yo creo, con el indulto, Paul Fernández va a ser el 5 de Boca el miércoles. No tengo ninguna duda. Yo tampoco. Y si mantiene el esquema... Mirá, alguien que lo conoce a Gago me decía, si daba el volantazo antes quedaba como que lo limpiaba. Ahora, por el rendimiento... Gago nunca pensó en lo de anoche. Porque ahora, si Gago mete el volantazo y mete 3, 4, 5 cambios para el miércoles, hay puestos que ya no podés volver. Y es muy rápido en el inicio del ciclo. Si ataja a Bray, como todos creemos que debe pasar, Romero no ataja más con Gago. Entonces, son decisiones que si toma al entrenador tan rápido, le parten el vestuario de arranque. Pero quizás, perdóname, Augusto, en esto déjame disentir, si Romero demuestra que baja 3 kilos, que atléticamente se pone mejor, que deja de ir a la fiesta de los Martín Fierro, que deja de ir a Racing, que deja de estar más con su señora que pensando en Boca, que es más profesional, hace mérito para recuperar. De repente, es decir, hay un arquero que no se lo ve fino, hay un arquero que se lo ve que ve una cámara y se tira de cabeza. Entonces, si de repente Romero pasan 3 o 4 partidos y demuestra que... Porque vos te lo imaginás a este Romero que ayer se comió 3 goles, de los cuales para mí el primero y el tercero, o el primero y el segundo tiene responsabilidad, el domingo que viene en la bombonera, que además cago a trompar a un socio. Bueno, pero el problema, el primer problema es ese, que Romero no debió volver a atajar. La sanción de la dirigente fue muy light y Gago, vaya a saber por qué, decidió que vuelva al arco. Si hubiera atajado Breiner, nadie le hubiera visto nada. Claro, coincido. Ahora, Gago lleva una semana al mando del plantel, menos, si para miércoles, ya saca jugadores, está entregándolos. Y eso en el vestuario de Boca, con tipos con contrato, porque no es que se van a fin de año, Romero y Rojo tienen contrato hasta fin del otro año con Boca. Entonces, es muy rápido para tomar decisiones fuertes. El problema es que la vara, Gago la puso tan arriba y quienes son, conocidos de Gago también, con la personalidad, de la balanza, de la justicia deportiva. Pero lo que vos estás diciendo es dramático, porque tienen contrato hasta el año que viene, no los vamos a sacar. Quedamos eliminados el miércoles. Estás hablando del arquero que está atajando muy mal y de Rojo que está jugando muy mal. Dani, perdón, porque me quedé con una frase que dijo Augusto de que si empieza con los cambios le rompen el vestuario. Pero no vino para eso, Gago. No vino con esa espalda y esa personalidad para decir, bueno, viejo acá empiezo a mover el tablero y lo lamento los nombres, somos amigos, jugamos hace muchos años juntos, te entiendo a vos, te entiendo a vos, pero va a jugar el que mejor está. No vino para eso y ya estamos teniendo miedo a ver si rompe el vestuario. En los primeros días no lo demostró. Si Gago hace eso, está en todo su derecho de decir, estos no juegan más o salen por ahora y entran otros. El tema es que cuando a mí me comparaban los colegas que estaban en Racing o que estaban en Racing con Gago y me decían de las decisiones fuertes, yo marcaba siempre con todo respeto una cosa es lo que él hacía en Aldo Sibi, en Racing, en Chivas y otra cosa es manejar el vestuario de Boca. Yo te puedo asegurar que el primero que se sepa que no pasó la balanza y Gago no lo concentre en Boca es un escándalo. Bueno, pero pasó con Favra, ¿no? No, no, la balanza la dieron todos OK esta semana. Ahora te hago una pregunta porque vos hablás de decisiones fuertes. Pero para Marcelito es dramático, disculpa Marcelo, soy un maleducado, pero es dramático porque si Gago no puede hacer cosas porque se le va a enojar Rojo, Cavani, Romero, fracasa Guardián o lo invoca entonces. Si el equipo lo dirigen Cavani, Romero y Rojo y lo que tienen la actividad más larga, fracasa Guardián o lo invoca, fracasa Escalón y lo invoca. Lo que trato de hacerles no entender sino contarles es que es muy rápido pasó un partido si nosotros queremos ver cuatro o cinco cambios que saca a todos los que jugaron mal, yo no sé si lo va a hacer porque decisiones así te rompen un vestuario porque ¿qué van a decir los referentes? Me bancó un partido este técnico. ¿Vos crees que si yo mañana estoy difónico y no puedo relatar me voy a enojar si le relata a Rodríguez? Es decir, ¿de qué se puede enojar Rojo? Cuando hoy a la tarde Rojo se sienta a ver el partido de ayer si él quiere a Boca no se puede enojar de nada. No, no, pero yo no estoy hablando que se le van a enojar a Gabo. Yo trato de hacerme entender ¿o ustedes están todavía con los efectos? No, no te haces entender. Estás confuso. No, no estoy confuso. Estoy más lúcido que nunca porque todo lo que pasó esta semana lo dije cuando se unió Gabo. Estás confuso. No te estás teniendo a interpretar. No, porque todo lo que pasó antes que me lo comparan cuando llegas a Boca es distinto. ¿Sí? En Racing no tenía los jugadores que tienen Boca ni las personalidades que tienen en Boca. Ningún técnico en un partido por una mala actuación va a limpiar a los referentes. Vos hablás de de romper el vestuario. Yo entiendo todo eso. Te hago una pregunta y contar porque seguramente vos tenés más información. Contá la trastienda porque a ver le sacó la capitalía. Impresionante la gente que está escuchando. Tengo no menos de 20 mensajes. Algunos puteándome de por qué hablo de Ferrari. Acá tenemos más de 100 mensajes que Juanse después va a empezar a leer. Impresionante. Vamos más adelante. Ahora, mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta. Si querés sacar lo a rojo. Me lo fumo. Un partido más. ¿Qué más hay que hacer para que Romero cagó a trompada a un hincha, se comió siete de los últimos siete goles de Boca, demuestra que tiene actitud de poca profesional acostándose a las dos de la mañana? ¿Qué tiene que hacer Romero para decir, bueno, perdiste el puesto o en este partido no atajás? Bueno, eso quedará en la vara del entrenador de Boca. No, pero vos decís que si lo hacen se le va a quebrar el vestuario. Flaco, hizo todos los méritos para que el miércoles ataje Bray. Mirá lo que te iba a decir. O García. Pero Daniel, yo no soy el técnico de Boca. Yo dije, después de River, Romero no tiene que atajar nunca más. Es más, es un simple contrato. Yo no decí, decí de Gago. La dirigencia tuvo bastante like en la sanción. Dos partidos es echarle el fardo al técnico que viniese. El técnico que viniese, yo estoy seguro que si Erron dirigía ayer, atajaba a Bray. Ahora, Gago decide él y si Gago quiere mantener a Romero, está en todo su derecho. Es más, yo les puedo decir que si Lautaro Blanco no levanta en un par de partidos el 3 de Boca es Fabra. Claro. Ah, muy bien. Ayer Lerner, en su comentario, varias veces remarcó acertadamente que no se iba Blanco, que era un Blanco distinto el de ayer, que estaba contenido. le abortaron una de las mejores cosas porque si bien es cierto que tenía que marcar, pero la salida de Blanco era un aliciente muy importante para Boca. Ayer no salió en toda la tarde Blanco. Hace varios partidos que Blanco no está en el nivel que le supimos ver. No ataca como atacaba antes. Defensivamente es un poco más que Fabra, pero en eso que brillaba era el mayor asistidor, se derrumbó todo. Y a Gago le encanta Fabra. Es más, yo les voy a decir hoy... ¿Cómo que dijiste? ¿Qué dijiste? Que a Gago le encanta Fabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, pero que está sordo. Que a Gago... Pero la gente escucha. A Gago le encanta Fabra. ¿Podés repetirlo? Yo les voy a dar tres nombres. Podés repetirlo en Radio del Plata a las seis y cuartos de la tarde en Boca de Selección el señor Augusto César el hijo de Marta dice que... Que a Gago le encanta Fabra. Tomá. Si el Gustavo Blanco no levanta su nivel... Tomá, Pau. Tomá, Pau. Y quiero decir un par de cosas más. Les voy a dar dos nombres más de jugadores que a Gago le encantan. Después tendrán que en los entrenamientos demostrarlo. Pero Juan Ramírez y Lucas Hanson desgarrado son dos jugadores que al técnico de Boca le gustan. Cerrame la ocho. Es muy fuerte todo. Para el Día de la Madre es mucho, ¿no? Es mucho, muy fuerte, muy fuerte. Estaba bien con la vez. No me canso en eso. Es muy fuerte. Dejate joder.